Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando y haciéndonos contorno, contorno de rostro. Este video es un colaborativo con otras chicas de YouTube, chicas, mujeres reales, mujeres que son como tú y como yo, mujeres que todos los días quieren verse lindas y que trabajan día a día para aprender. Algunas son profesionales en maquillaje, otras somos más empíricas, hemos de pronto estudiado algunas cosas, otras de pronto no han estudiado la carrera de maquillaje y sencillamente son aficionadas y se han dedicado a ver videos, a aprender y me parece completamente válido cualquier estatus dentro del maquillaje, todo es válido. Miren, tenemos rostros cuadrados, redondos, ovalados y triángulo invertido. ¿Tú has visto un triángulo invertido? No, ¿cierto? ¿No sabes cuál es el triángulo invertido? Pues te cuento que tenemos en este colaborativo un rostro con triángulo invertido o un tipo de rostro que se llama triángulo invertido. Así que tienes que pasar por todos los canales para descubrir cuál es ese triángulo invertido. Regálanos por favor un like, comenta nuestros videos, suscríbete al canal y si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que estés pegada de nuestros videos y seguro, seguro que cuando conozcas a las chicas te van a gustar los canales. Son chicas muy cálidas, muy lindas y bueno, están haciendo esto con el mayor cariño, con el mayor aprecio, sobre todo para sus seguidoras. Y como yo, pues anhelamos que les guste y que nos regalen un like y un comentario. Vamos a empezar con el video. Para esto voy a estar utilizando la paleta de contorno de Vogue Cosméticos y me voy a ayudar de brochas que tengo y este pomo, y quiero que vean el pomo, este pomo viene en algunos polvos que son sueltos y pues me encanta, tiene esta agarraderita acá y es como algo tipo toallita, muy muy suavecito, no podría decir que es una microfibra porque no las conozco todas, pero en esta no se siente nada abrasivo, está muy muy chévere. Entonces, bueno, lo primero que yo haría sería como el área de iluminación y tomaría de la paleta de contorno de Vogue Cosméticos con este pomo un poquitín de este polvo, así y lo que voy a hacer es ponerlo en esta área de acá Ok, ahí ya tengo la primera capa y voy a poner otra capa ¿Ven? Ok, y del otro lado hago exactamente lo mismo Yo ya tengo corrector Me puse una BB Cream hoy Y esto es ya después de haber sellado la BB Cream que yo lo hago ¿Listo? Ahí se ve, de pronto se ve más a este lado que a este Nunca queda parejo Pero, pues no hay problema, no hay un gran drama en medio de esto Ok, voy a usar la parte oscura con esta brocha Esta brocha es de la marca Fifery Y fue un regalo que me hizo la empresa Dolce Vela Esta brocha es angular, es ideal para hacer contorno Así como la de abanico que ustedes han visto que también tengo Que es para contorno Pero hoy quiero hacerlo con esta Entonces, bueno, con la paleta de Vogue voy a tomar acá Polvo De pronto no se ve Ahí está Es una gotita Tampoco nos vamos a exagerar Sobre todo si eres una mujer de piel blanca Ten cuidado porque hay algunos polvos que Pigmentan mucho más que otros Entonces quedas de pronto como un mono Y lo que yo hago básicamente es Sacar desde aquí Desde el nacimiento de la patilla Y el inicio de la oreja El contorno más o menos Hasta aquí Tampoco tiene que ir hasta acá Porque la idea no es que quede como una calavera Sino un contorno lindo, ¿no? Fácil, lindo, rápido y esas cosas Ok, si miramos la cara así nada más Ya se puede apreciar que esta parte aquí Tiene como un desnivel Que es un desnivel visual, ¿no? Porque realmente pues el cachete sigue siendo el mismo Y esta parte se ve más gordita ¿Ven esto? Todo esto obviamente es papada Es gordito ¿Por qué? Porque yo no soy una mujer delgada Soy una mujer gorda Entonces Voy a poner acá No se trata de crear ahí Un hoyo negro De tanto producto Sino disimuladamente Y muy bien difuminado Crear una pequeña sombrita Que me va a ayudar A marcar un poco Esta parte de acá Y como A generar un efecto visual Como de que no tengo la papada Ok Ahí ya se puede ver un poquitín de cambio Quizás ustedes pueden notar el cambio de color Porque lo estoy haciendo un poquito más intenso Para que al editar Ustedes puedan ver realmente Cómo quedó el efecto del contorno, ¿no? Que se vea bien el color Entonces bueno Voy a tomar más producto Y les voy a mostrar otra cosa Normalmente en maquillaje le dicen a uno El tipo de rostro perfecto es el rostro ovalado Todos los rostros son perfectos Realmente Pero para maquillaje, fotografía, esas cosas Pues la gente prefiere Algunas cositas Algunos Estándares de belleza, ¿no? Entonces bueno La idea es que este rostro Que hoy parece redondo Porque tiene unos kilos de más O muchos kilos de más En mi caso Este rostro que parece redondo Se vea como ovalado Un poquito alargadito, ¿no? Entonces bueno Otro punto Donde yo marco contorno Es esta parte de acá La 100 Ahí empieza a dar como un efecto De óvalo, ¿no? Es un mini engaño visual Ok Y si lo comparamos con el otro lado Del rostro Claro Hay una diferencia ¿Ven? Aquí se ve un poquito menos cachete Aquí se ve más cachetico Más mejilla Ok Vamos a hacerlo todo Normalmente Yo no hago esta parte de acá Porque mi frente No es tan grande Miren Mi frente tiene tres dedos míos Entonces no Pero si fuera una frente Por ejemplo De cinco dedos Claro Haría El contorno Muy pegadito Al nacimiento Del cabello Y aquí Solamente aquí No me iría a redondear Todo esto No Sino solamente aquí Un poquitín Para disimular un poquitín La frente Ok Este sería El contorno básico Que yo hago No tanto en el día a día Sino como para Evento O algo así Para el día a día O para grabarles Creo que solo uso El de acá Y el de la papada Muy poquitito Y ya Este es más como Muchísimo más marcado Y en polvo ¿No? Entonces bueno Lo que voy a hacer Es empezar a difuminar Y lo que yo hago Es difuminar Un poquito ahí Sobre el mismo Rayoncito Hacia arriba Con la brocha Esta brocha Afortunadamente No es tan Y aquí puede quedar Este espacio blanco No necesariamente Tiene que ser El 3 Que muchas maquilladoras Enseñan Que no lo enseñan Erróneamente Pero pues no A todos los rostros Le queda bien El 3 El siguiente paso Es difuminar El polvo iluminador Que puse Debajo de los ojos O sea En las ojeritas Y sencillamente Con una brochita Así Super grande De polvo Lo puedo hacer Y mira Estos polvos Realmente son como Mágicos El polvo Tu lo esparces Pero como que Se queda la iluminación Ahí Si Como que no la pierdes Entonces es como que Se queda una parte Del polvo Este es el bronceador De Vogue Cosméticos En el tono bronceado Con esta brocha Que me sirve Para rubor También es de Fifery Todas las brochas Que estoy usando Son de la marca Fifery Y con esta sonrisa Voy En forma de circulitos Y hacia arriba Voy a poner El bronceador Espero que se pasen Por la caja de información Recuerden que Este video Está pensado En que ustedes vean Otras mujeres También Haciéndose contorno De una manera sencilla De una manera natural Quizás algunas Lo harán Con productos En crema Otras lo hacemos En polvo No hay problema Si ustedes quieren Que yo haga El video De los contornos En crema Ya como pensado Para un maquillaje Más glam O más de noche Así como Super wow El super evento Déjenme saber En los comentarios Y con mucho gusto Voy a hacer el video Que Dios bendiga su vida Que Dios trabaje En todas esas áreas Que tú le permitas Que trabaje Recuerda que Si tú no abres La puerta de tu corazón Y no confiesas Con tu boca Esa necesidad Por Dios Y por su ayuda Él de pronto Se va a quedar ahí Esperando que tú Le busques Y no va a actuar Tan rápido Como tú lo anhelas Besitos para todos ustedes Que el Señor Les bendiga Les guarde Y que llene su corazón De mucha paz Armonía Y amor Chau chau